¿Pero otra vez? ¿Todo? ¿Pero otra vez? ¿Todo? ¿El otro me ha salido? ¿Por qué sí? ¿El instrumento? ¿Talento monetario? Demasiada mentira cuenta por cada palabra Laura, la verdad, ¿dónde están los que decían que me apoyaban? Pero ya sé por quién matar, por quién morir, por quién luchar Por quién seguir, por quién levantar la cabeza Al ver la adversidad pasar, poco logran ver el mundo real Muchos están ciegos por la falsa información que nos dan No, no, no voy a seguir al rebaño No, no, no voy a permitir caer en el engaño Ya no quiero más buenas, todo trae problemas Y lo único que hago es buscarme la cena Ya no quiero más Ya no quiero más Ya no quiero más Ya no quiero más Porque me cansa Hablan de paz y casi me matan Más lo necesitas cuando se acaba Dame gana y dame balas Dame gana y dame balas Dame gana y dame balas Más lo necesitas cuando se acaba El tiempo no sana, solo abre cicatrices Solo hago esto cuando estoy infeliz Pa' intentar olvidar lo que me dices Y falsamente sonreír Todo se destruye, nada vuelve a lo mismo Aparte del castigo en mi mente No sé si me explico, siempre te quedé eso Me cuesta apresarme, me pongo nervioso No sé lo que soy, no sé lo que veis No sé si me entendéis Lo que guardo mis temas Mira este problema que te echan pa' atrás Y ya no quiero más 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 Porque me cansa Hablan de paz y casi me matan Más lo necesitas cuando se acaba Dame gana y dame balas Ya no quiero más Porque me cansa Hablan de paz y casi me matan Más lo necesitas cuando se acaba Dame gana y dame balas Dame gana y dame balas Dame gana y dame balas Más lo necesitas cuando se acaba Dame cana y dame balas Dame cana y dame balas Dame cana y dame balas Más lo necesitas cuando se acaba